Es el momento de saludar a nuestro próximo invitado, le decíamos al comienzo de nuestro programa de que está cortado el tránsito en el viaducto del Mayeco, que está ubicado en la comuna de Coyipulli. Ahí con imágenes se muestra claramente que hay cansancio por parte de las empresas forestales, por parte de los trabajadores de estas empresas que han sufrido reiterados atentados, no solo en estos días, sino que también es una situación recurrente desde hace ya varios años. Estamos en línea con Alex Olave, quien es representante de la empresa C y C, entiendo, y que hace unos días no le quemaron, pero le robaron con individuos usando armas de fuego, intimidaron a su personal y se llevaron importantes equipamientos y vehículos. Alex, un agrado en saludarlo, bienvenido a UFRO Medio. Muy buenas tardes. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Encantado de estar con usted y todos de la audiencia. Bueno, es un momento tremendamente complicado. Lo que hoy día, esta manifestación del viaducto del Mayeco, no es un tema casual, no es una coincidencia que todos se juntaran ahí, por un tema, incluso podríamos decirlo político, hay un tema de fondo que ustedes están tremendamente descontentos. Sí, y aparte descontentos, muy preocupados, cómo se va definitivamente ir por ir resolviendo este tema de nuestra querida novena región, que es la más pobre de todo el país. Nosotros no somos del lucro forestal, más aún así que a veces siempre se piensa como que el tema en cuestión es como con el tema forestal. En realidad, el tema es que no estamos empobreciendo desde la región, nosotros nos dedicamos al tema de agua potable, un beneficio para la comunidad, y estamos las mismas que están los mismos empresarios, don Juan Navarrete y tantos más acá en nuestra región. Y en esa materia, cuéntenos qué fue lo que le pasó a los trabajadores de su empresa la semana pasada. Bueno, esto fue el día martes, cerca de las 18.30 horas, ya estaba oscuro, lloviendo ese día, y sufrieron el asalto y robo de nuestros dos vehículos menores que tenemos, mino y camioncitos y una camioneta San John, en el cual también iban todos nuestros equipamientos para trabajar en todo lo que es las tuberías de HBP para el tema de agua potable rural. Seguí individuos fuertemente armados con armas cortas y largas, estamos hablando de fusiles que estaban igual entre medio, y preocupados, fueron muy agresivos, en algún momento ellos pretendían, por lo que pensamos nosotros, volver atrás a las instalaciones a quemar maquinaria que también había ahí, pero cuando se nos preguntó por si las camionetas tenían GPS o algún tipo de cosa y cuánta gente había en obra que daba, dijimos que quedaban cerca de entre 15 a 20 personas. Como ya vieron que era un volumen aún mayor, yo creo que por eso desistieron y solamente nos hicieron un robo de nuestros vehículos y nuestro equipamiento. Una situación, primero, desagradable y que no se compadece con lo que significa vivir en un lugar donde la seguridad debe ser claramente fiscalizada por la autoridad. ¿Cuánto tiempo se demoraron en reaccionar el carabineros o la policía para atender la emergencia que ustedes eran osquetos? Es ahí donde uno tiene aún más decepción, porque hasta el otro día, en la tarde, se hicieron algunas indagaciones con respecto a recorrer el sitio de suceso, ver si había algo, pero en el momento, para tratar de recuperar lo que se nos había robado, que eran los vehículos, no se hizo nada. Me lo pasé desde la patrulla que estaba en espacio nivel, después a la primera comisería de Coyipulli, de la primera comisería de Coyipulli a, un poco de risa, medio irónica, al retén de Villa Curaco y perdiendo todo el tiempo, hasta las 10 de la noche, que más o menos se la hizo al fiscal. Entonces hay una pregunta, ¿dónde está la inteligencia? Pero también un rato de preguntarse que tampoco están las garantías para que pueda reaccionar esta inteligencia. Si bien en Villa Curaco, cuando nos enviaron a hacer la denuncia, había un carro y no cumple las condiciones para salir también ellos a ejecutar el trabajo. Si bien tenemos la crítica, pero también vemos la otra parte. No somos ciegos a hacernos que está todo y para tratar de ejecutar el trabajo, no están los medios, no los tiene carabineros y tampoco investigaciones. Pero a juicio, Alex, es suyo. ¿Qué es lo que falta? Personal, tecnología, porque desde hace mucho tiempo se ha anunciado, por ejemplo, la presencia de drones. Se han anunciado cámaras, incluso térmicas, para poder detectar la presencia de elementos sospechosos que pudieran concretar un asalto. Es más, hasta, yo no sé si se acuerda usted, el avión espía, que es un avión con cámara infrarroja que iba a recorrer la Araucanía. ¿Qué hay de eso? ¿Qué se ha hecho, en definitiva? Bueno, para tratar de recuperar los vehículos, se han hecho algún sobrevuelo, porque lo que entiendo por parte de investigaciones se me ha informado. Pero ahora, con respecto al tema, por ejemplo, investigaciones, no tiene un carro blindado. El otro día, al mismo, en el puente de Coyipulli, estando las patrullas arriba del paso nivel, no se pudo hacer mucho, no llegaron, no hubo una reacción. Yo no sé en qué va la investigación, no he tenido llamada al fiscal. Lo que falta aquí es por parte del gobierno acordarse que también hay gente como nosotros que también tenemos derechos humanos y el derecho a estar en una región que no haya estado de derecho. Así de lamentable es nuestra región. No tenemos estado de derecho a la policía. Falta más coordinación. Hay un coordinador, entiendo, a nivel que se vino a la región, que en realidad se le ha criticado por parte de varias agrupaciones que su gestión ha sido nefasta. Y don Gonzalo Lumen tampoco aparece tomando el toro por la asta. También por quien yo mismo voté, pero que me siento arrepentido porque estamos en un abandono total. Sí, llama la atención informaciones que hablan, por ejemplo, que en Imperial detectaron en un culto evangélico a 13, 15 personas sin mascarillas infringiendo la normativa que hay en materia protocolar sanitaria. Y ahí hay una reacción inmediata. Pero cuando son estas otras situaciones que no solo están involucradas la condición de pérdida económica, sino también de vidas humanas, porque en estos casos han habido incluso ataques y disparos a los trabajadores que de alguna manera se oponen a este tipo de hechos, no hay reacción policial. Y se conoce o al otro día o a las horas transcurridas. Y la verdad, la gente se pregunta, ¿quiénes son los que están tras este tipo de hechos, Alex? Sí, esa es la impotencia y también la incertidumbre. También a veces ellos también se escudan en decir que estos son tipos de montaje. A veces las redes sociales te comentan que, no sé, cosas que para mí son absurdas, pero que por qué se quema la parte delante del camión, no se quema la madera. Es como obvio si la plata está en el equipo. Y acá es la reacción sumamente tardía por parte de los que tienen que hacer. Iban a haber militares en la calle, más carabineros en la calle, pero si no se está por parte del gobierno que se termine apoyando tácticamente el tema, no le veo solución. Lo dije en una nota cuando estuve en la gobernación provincial de Mayeco y diciendo que, ¿qué vamos a esperar? Que haya un atentado o una bomba, que una familia o otra familia allá se avalen y determinemos otra cosa, que allá en Vía ese mismo día hubieron un ataque a dos supervisores de forestal Mininco con armas de fuego. Entonces, imagínate que cuando la familia de uno queda preocupada, uno sale a trabajar allá porque quién no sabe lo que va a pasar. Nosotros tenemos que volver a los trabajos y estamos haciendo la diligencia por parte del Comité Deportable de Agua Rural de Coyipullí, su presidenta, viendo ya, nosotros también la vimos en la gobernación, pidiendo cómo podemos retomar esos trabajos para poder tener cierta seguridad. Sí, claro. Alex, bien lo que usted dice, se hacen anuncios, incluso como bien usted lo manifiesta, en algún momento el ministro de Defensa hace no más allá de 20, 25 días hablaba de traer tropas militares a la zona, pero aparentemente nada de eso se ha concretado. Sí, es complicado, no se ha coordinado y también cómo va a ser, porque nuestro gobierno tiene firmados tratados internacionales, entonces hay que ver, yo creo, la manera indicada y reaccionar con inteligencia, con inteligencia en realidad en los sobrevuelos, que hayan resultado, intervenciones telefónicas, en realidad que pueda ir, quizás uno va a dar ciertos viretrices, como lo que a uno se le ocurre como un civil más, para poder ver algún resultado, porque la policía te pregunta, ¿sabe usted algún dato, alguna cosa, algo? Yo hasta internamente también he puesto recompensa, que las dejen abandonar los vehículos y poder recuperar parte de ellos, para ver si resulta algo, pero entiendo que, y también a uno le pasa que también ya uno está desesperado, preocupado, yo de los 17 trabajadores me quedé con 5 trabajadores, hasta poder tener la seguridad, tomar los trabajos en forma segura, y no lo está, porque se ha vuelto a haber atentado, después de lo que nos pasó a nosotros, tuve Juan Navarrete, atentado también a unos supervisores por estar Mininco, un incendio hoy día, creo mucho, a una bodega que tenía nuestro segundo domicilio, el alcalde de Coyipulli, entonces, ¿qué garantía hay para poder uno volver a trabajar? Sí, bueno, para hacer algo de claridad, lo último respecto de la propiedad del alcalde Macaya, se informó por bomberos que no tendría vinculación a atentado, y habría sido la inflamación de un ducto de calefacción, pero volviendo a lo otro, ¿cuánto es la pérdida que tienen ustedes, Alex, con este ataque que sufrieron hace algunos días? Bueno, nosotros, hay que decirlo, nosotros somos una empresa muy pequeñita, donde trabajamos la familia y todo lo demás, y tenemos una pérdida de aproximadamente unos 30, 37 millones de pesos, aproximado. No es menor, los vehículos tienen seguro, porque uno de los temas que entiendo ocurre, es que en la zona de Mayeco, particularmente Coyipulli y Ercilla, las empresas aseguradoras no están entregando ese servicio. No, exactamente, igual es algo que no sé si se pudiera ver algo legislativamente, para que no fuera a ser, yo entiendo a las aseguradoras que ellas tienen en su negocio, pero malamente nos discriminen a la octava y novena regiones, que quieren asegurar el bien que tienes, y no hay posibilidad de que haya seguro. Lo único que tengo en este momento los asegurados son unas máquinas nuevas que tenemos, unas ruedas de troncadoras, que están aseguradas porque están a través del leasing del banco, pero así todo pudiera ser complicado y uno tuviera pérdidas así, porque hay que terminar pagando varias cuotas más, sin ya tener los equipos, nosotros tenemos una pérdida, vamos a tener que seguir pagando eso, y no los tenemos para hacer goce y uso de ellos. Sí, claro, entendemos entonces que si las camionetas no aparecen, que por la historia así va a ser, es pérdida total para ustedes, Noah. Sí, pérdida total para nosotros y más preocupación, porque aparte uno que pierde lo material, tus herramientas de trabajo, también tú tienes una pérdida comercial, del tiempo que terminas en trabajar, los trabajos, que siguen los gastos generales, por otro lado, entonces la pérdida es aún mayor, solamente nosotros lo que perdimos eso son cerca de 37, pero comercialmente, obvio que es mayor la pérdida y la pena y la inseguridad de volver a trabajar, eso igual es muy importante y relevante. Yo ya no tenía dos personas que no quieren volver al lugar de trabajo. Yes, entendible, si está en riesgo la vida humana, es difícil que llegue la gente allá. Y para ir cerrando, llama la atención este tipo de ataques a empresas que no tienen nada que ver, ni con las forestales, ni con la agricultura, ustedes son una empresa externa, que trabajan, mire, entregando la instalación para el agua potable rural, que es un beneficio para las comunidades que viven en las zonas más apartadas. Bueno, también hemos sabido de ataques a empresas de telecomunicaciones, donde en la misma forma han robado camionetas y han robado otros equipos. De tal manera que esto es delincuencia. Sí, una delincuencia cubierta en un conflicto social muy, muy importante. Nosotros estamos llevando un adelanto al campo, porque es muy distinto tener uno en la ciudad, ¿no es cierto? Abre la llavecita, algo que nunca nos ha faltado y que a veces la gente también se imagina de otra cosa. Y es gente de mucho trabajo. Tenemos contacto directo con los parceleros, con gente de los beneficiarios. Se está haciendo crecer el proyecto para aún más beneficiario. Entonces, llevando un adelanto importante para la gente, para también salir muchas veces de son medidas que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, para también salir de la pobreza. Y el llamado al gobierno regional, al GORE, que es dueño de este proyecto, que por favor se preocupen de quién estamos ejecutando la pega y nos puedan poner resguardo para poder terminar. Nos falta muy poquito, cerca de tres mil y tantos metros de lo que es instalación de la tuberito y temas de estanque. Pero se puede andar muy rápido, pero si se tiene estos retrasos, después va a terminar siendo que el mandante se vaya del trabajo, queden abandonados y toda esta gente que ha luchado por años, 15 años esperando este proyecto y después se vayan, entonces tampoco es justo para ellos. Así es, me parece interesante. La reunión con el gobernador, entiendo, los dejó muy pocos satisfechos, al contrario, usted ha señalado que se siente casi en la indefensión después de esta conversación. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos para poder contrarrestar y terminar definitivamente con este amargo momento que están viviendo ahí en la zona norte de la Araucanía y que también a ratos se prolonga con el atentado que hubo acá en Imperial el fin de semana recién pasado? Imperial también, una comuna que ha tenido varios ataques. Y también lo estuve leyendo lo que pasó también en Imperial. Bueno, nosotros vamos por el otro intento, vamos a volver al trabajo. Estamos chiqueando el tema de los equipos, yo voy a subcontratar equipos, la empresa vamos a... no queremos dejar empezar algo y dejarlo sin terminar y ojalá que podamos tener por parte de la autoridad la seguridad de poder trabajar tranquilo. Tendremos que tomar algunas medidas de resguardo como empresa, retirarnos un poco más temprano, que no haya oscuridad. Y eso, con todas las ganas de ir. También trabajamos con gente del sector y es de esperar que no... que también ellos quieran volver a trabajar y tengamos supuesta normalidad. Ahí hemos sufrido un par de amenazas, se concretó algo, ojalá que no vuelva a pasar y con fe también en la riva porque nos pueda ayudar y también entender a esta gente que es un mismo beneficio para ellos y para tanta gente que necesita el agua potable. Así es, Alex. Le agradezco la gentileza de este contacto, la confianza de conversar con nosotros de una realidad que ustedes están enfrentando y que, bueno, como todos los chilenos y como toda la gente de la Araucanía, esperamos que más temprano que tarde se le ponga algún remedio. Muchas gracias, Alex, y hasta cualquier momento. Muchas gracias y te lo agradezco por ayudarnos a difundir esto que pasa en nuestra querida Novena Región. la más pobre del país. Así que un abrazo fuerte y cualquier cosita estamos en contacto. Muy amable.